Vamos a dedicar este tema y que les parece si ahora, ahora que nos acompaña el señor Beto Rosete del grupo Luna Azul El creador de este tema que a la gente le ha gustado, a la banda de Toluca que ya estuvimos con ellos Dedicamos una hermosa canción que dice de esta manera, para la banda de Miguel Martínez Él es el grupo Luna Azul, el más sabroso, del señor Beto Rosete Vamos a bailar con sabor este tema, esa grabación del señor Beto Rosete del grupo Luna Azul Cumbia para Miguel, cumbia para su banda seguidora El más sabroso Soy el más perrón, soy el más perrón El más sabroso Soy el más perrón, cumbia Miguel Martínez El más sabroso Dice así De la zona azul contigo siempre estaremos Dani, Dobby, el urol Siempre de corazón El más sabroso ¡Allá! ¡Bando unida! Niños de ojos de sabor y quietos de la nivel Enfermos de la 34 La maldita vecina de la 3 y la 10 Mejos de Ceseca, Lokis, Juigas de Calero Danalitos del Valle Tramoldosos Huesos 10 La gente de San Andrés Generales de la Salsa Todos los chulos del Alto, Galeñas de Cirocico Cuatro en Berra de Salvador Vale, Pibes, Esposo, Andrea Chacala y Palombo Beto y Nayeli, Robert Sonorámico Paquito Krober Luis Carlos Iván Dichato Bebé Junior Solecito de Bubus, el Bubus Junior Yair Oliver De Chulo Piraña Zamordana Pancho Yael Zamord Prince Para Yasser Elegantes del Parral ¡El más sabroso! Ya está mi canal en vivo Todos los mudas de la libertad Chiquilín Arnita y Radita Vale el Borrego Vale el Pibón Vale el Buen Sol y la Pequeña Abril La señora Lulú Memo Todos los mudas de la liber Ese Yasser 4MR De El Salvador Ese Boyle Tamal Chiquay Victorín Sabrosos Lenes Pedro Gachito Dice la cumbia Ya venimos ya Llegamos contigo Ya lo reportamos Caballeros de la noche Yuka Gracie Fobia Primos Gracie Luquín Sabroso Ángeles de la Cuauhtémoc Amantes Forever Matos Gasper Famoso Ballena Caballeros de la Salsa Locos 13 Locos Trece Pequeñas Pequeñas Brisecitas Brisecita Clips Cortes de la Cumbia Cortes de la Cumbia Cortes de la Cumbia Cortes de la Único Original Lagos del Odio El Sabroso de la Cumbia El Sabroso de Agua Santa La maruja y las girafales, bajito, con los chulos del alto, ponme la colombianita para tus, Luis Carlos, con el huer, con la Cijairo, enfermos de la 34, el más sabroso, bien, 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 soy el más perrón, Miguel si tú lo dices, te damos gracias a Dios, con los que te siguen, es lo que te distingue el famoso angelito, la gente de Coronaco, Jorge Pascualito, Bien, 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 dice la cumbia, vamos a bailar, dice la cumbia, el más sabroso, ya sea 4MR Cacanos, de El Salvador, Gotti, sabrosas forever, acroes amorrines, dice, vale el batis, vale el huevo, El Machi, el moco, Cacanos de El Salvador, ese tema para mi perro más sabroso, para el perro de la señora Dubalín, para el chale de Inacia Ramírez, para el rey de los molinos, el diablo, odysel y tres, asmen activos, muy activos, el veneno de Inacia Burka, martín de regreso, nomás de San Miguel, el más sabroso, Para el Sosa, su esposa Anita, para el Chaco, y el moreno, para la gente de Momoxpa, Picheladas, la bruja, casa Picheladas, la bruja, locos de Samba, Héctor, 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 Peter, Peter, Panta, Toro, Socro, que es sabroso de Samba, you, locos de Samba, muñecos de oro, Esa noche, chiflejos y surgentes, digo, digo, bombón, Nachi Brooker, Willy Zambita, Zamora, Andrea, Naye, Lady Samurai, ajá, Para Gainito y Susi, malditos hippies, Giga Samurai, Tina, Semi, Chulos del Alto, Broma de Somor, Lucenito, Chino, Osito Pix, Mascarita, Cocho, Pipis, Paquito, Regreso, Licenciado, Mediometro, Kino, Moja, Jonathan, Chamaco, Generales de la Salsa, Bubu Junior, Cumbiazo Miguel, Barrio Bravo del Alto, Cumbia, para el guavo, Samor Rayito, Budas de la Libertad, el más sabroso, Para el solido, Espartaco, el ser Roberto, la familia Rosas, Salud Huichon, Jorge y Nanitas, aquí en San Catepec, siempre con Emiliano, el más sabroso, Para el sapo, los dragones, inseparable, y su tercer pequeño que viene en camino, para el sapo, su esposa, Yadet, Dos dragones inseparables, San Pachito, KTP, Don Diego Pinocho, lo compimó Broso, Baila con Miguel Martínez, Es lo más sabroso, Sucho con sabrosos, Primos Rusa, Adictos, San Miguel, El más sabroso, El más sabroso, Así, Rico, Hasta para mi compadre Simpson, La gente de Pihuacán, Ederardo Morales, Uñigas y Tocables, Yvonne y Grisamor César, Tony Dany Fantasma, Laboratorios X, El tercer fantasma, Aquí en Nueva York, Gigas que es amor, Yen y Monidana es amor, Piraña, Maki Hueso 6, RDC de Chonaca, Piloto Queos Goba, Lanzi Zamor Rambo, El fantasma soneros del barrio, Bobby La Rueda del Sabor, Dice la cumbia, El más sabroso, Sonido Samurai, De Miguel Martínez, El señor, Beto Rosete.